La Comisión de Apoyo y Gestión a la Seguridad Ciudadana del Distrito de Chancay presentó un documento al alcalde del distrito para solicitarle una reunión. Jorge Arrieta, presidente de esta comisión, quiere el diálogo y plantea propuestas sobre este tema. Sí, acompañado por la señora Pochita del Solar el día de hoy, de acuerdo a lo que hemos ya acordado en esta nueva Comisión de Gestión y Apoyo a la Seguridad Ciudadana, el día de hoy hemos presentado este documento formalmente a fin de solicitar una cita con el señor alcalde, a fin de dar tal vez a conocer o a repetir lo que todos ya sabemos, la inseguridad que estamos viviendo, que ya no es solamente una calle aislada en nuestro distrito, sino hasta en nuestra propia plaza de armas. Entonces, creemos que no solamente es la crítica a través de una línea telefónica o a través del chisme o el comentario en la calle, sino que queremos también nosotros acercarnos y como vecinos responsables, darle algunos alcances y algunas propuestas al señor alcalde en su condición de presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. ¿Nos ha recibido hoy día? No, no, no. El día de hoy hemos ingresado un documento para hacerle la cosa un poquito más formal, aunque cuando se trata de seguridad, de salud, indudablemente que las cosas deberían de ser un poquito más rápidas. Bueno, ahora, paralelo a eso, hemos también ya entablado comunicación con un representante del Congreso, que esperemos primero los resultados para después hacerle la publicidad respectiva. Mientras tanto, no toquemos el nombre a fin de solicitar una entrevista de ser posible con el ministro o el viceministro del interior o, en todo caso, con el señor director o jefe de la segunda región de nuestra Policía Nacional. Porque necesitamos ya acciones mucho más rápidas, acciones más efectivas. Tenemos una buena policía, pero hay un sector que está muy adormitado, muy aburrido, o muy, tal vez, hasta coludido con las situaciones que estamos viviendo. Tenemos ya gente muy cansada, gente que tal vez le esté pesando mucho los galones, y necesitamos nosotros que se haga efectivo. Necesitamos ya soluciones en nuestro distrito. No podemos permitir que el pleito de gremios venga a la Plaza de Armas. No podemos permitir que a pocos pasos de nuestra Plaza de Armas, niños, mujeres, ancianos, madres de familia se han asaltado. Y no solamente en la Plaza de Armas de Chancay, sino en Peralvío, en Chancayío, en Pampa Libre, en Quedepampa. O sea, en todos los conos se está viviendo la inseguridad. Entonces, tenemos que decirle basta ya al crimen organizado, porque eso se está convirtiendo ya en una mexicanización. Estamos ya sufriendo los avatares de lo que son la extorsión a los vehículos, tan igual como se está viviendo en Chiclayo, en Trujillo. Y si nosotros no ponemos coto a esto, probablemente que esto va a avanzar. También mencionó a los principales integrantes de esta comisión en nuestro distrito de Chancay. Hay un grupo interesante de vecinos, ¿no? Está la señora Pochita del Solar, está la señora Gladys Rojas, está la señora Selena Najarro de Peralvío, el amigo Barzola de Chancayío, Bermúdez también de Chancayío, Víctor Vives del Puerto, Carlitos Andrade también, él más que todo representando y preocupado por el tema que se vive en el INE, como ex alumno del INE. Entonces, yo creo que por ahí está la cosa, es un grupo humano que se ha juntado con el único fin de reforzar desde la parte ciudadana la seguridad de todos los vecinos, sin color, ni bandera, ni credo político. Por su parte, la señora Julia Ester del Solar, indicó que esta comisión busca el orden y el bienestar de nuestro pueblo. Nosotros, bueno, nos hemos reunido, no con ánimo de pelear ni nada, nosotros queremos que haya un orden ya que en Chancay, y por eso que ojalá que el día lunes el alcalde nos esté recibiendo, para poder avanzar rápido nomás, porque esto se tiene que hacer ya y allá. ¿No han tenido algunos contactos con el alcalde? No, 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 todavía nada. Bueno, me parece que hasta ahora no ha habido ninguna, no ha llamado, creo, para reunirse con las autoridades que él debe de reunirse. ¿Algún llamado a los vecinos para que se integren a este Comité de Seguridad Ciudadana? Por supuesto, yo le he hecho un llamado por todas las emisoras que se acerquen a mi casa para que pudiéramos estar reunidos y que esperen el día que el alcalde nos diga y también que nos acompañe, que nos acompañe la población, porque aquí no lo hacemos, como dice el señor Arrieta, por propaganda ni nada. Nosotros queremos a nuestro chancay, yo soy chancayana neta y quiero el bienestar de mi pueblo. Gracias. 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 Gracias.